Hola, bienvenidos a Gote GTLED. El tema del vídeo de hoy es iluminación de piscinas, controladores y amplificadores. Vamos a ver funcionamiento y correcta conexión de los siguientes equipos. Primero empezaremos con la conexión y emparejamiento o sincronización del controlador y sus luminarias, sincronizando el receptor con el mando a distancia. Para sincronizarlos pulsaremos la tecla ON-OFF y OFF del mando a la vez, manteniendo durante unos segundos hasta escuchar un pitido. Después, para sincronizar el controlador con nuestra luminaria, deberemos de mantener pulsado las teclas ON-OFF y SPEED BRIGHT. Para cerciorarnos de que la sincronización ha sido correcta, pulsaremos la tecla ON del mando o cambiaremos a los diferentes colores. Uno de los síntomas que podemos tener en nuestra instalación, que nos está indicando que necesita un amplificador de señal, es cuando al encenderlo y hacer un cambio de color, éste cambia en diferente velocidad. Puede que llegue a hacer el cambio, incluso no hacerlo. Para solucionar este problema instalaremos el amplificador aproximadamente en la mitad de la instalación. En el ejemplo anterior teníamos dos bucles de 20 metros. Para subsanar el problema, ahora hemos puesto un amplificador en medio de ellos. Para que amplifique la señal de entrada a la salida. Después tendríamos que alimentar este extremo también. El motivo de instalar el amplificador aproximadamente a mitad de nuestra instalación es sencillo. El amplificador, como su nombre indica, sólo amplifica la señal. Significa que si la señal que le llega no es la correcta por la atenuación, el amplificador amplificará esta misma señal. Por lo tanto, amplificará una señal que no es la que el equipo pueda entender. Ahora que hemos instalado correctamente el amplificador, podemos ver que el problema que teníamos antes de señal ha desaparecido. Aquí podemos ver un esquema de conexión entre lámparas, controladores y amplificadores. Nuestro controlador viene con un pequeño manual de instrucciones donde podemos ver cómo conectarlo. Aparte de los programas de color, velocidad e intensidad. Como nota importante a destacar, todas nuestras conexiones deben ser estancas, IP68, la cual indica protección total contra cuerpos sólidos, estanquedad y protección contra inversión continua. Para ello debemos usar materiales certificados con IP68 o geles fabricados específicamente para estas protecciones. Repito, sólo material fabricado para estanquedad. Si tenéis cualquier duda, nos la podéis hacer llegar a través de los comentarios de este vídeo o de las redes sociales. Para comprar nuestros productos, podéis contactar a través de la página web y os indicaremos el distribuidor más cercano. ¡Gracias!